en la telenovela minas de pasión en avances leonardo comienza a indagar qué es lo que está ocurriendo entre emilia y mauricio y es que leonardo no le puede creer nada a mauricio después de semejantes afirmaciones en que ellos si tienen algo serio entonces roberta también quiere tratar de disuadirlo todo por el plan de apoderarse de la mina de parte de ella más adelante emilia se dirige hacia sebastián y le confiesa que ella quiere olvidar a leonardo y quiere darle una oportunidad a él pero las cosas no se han dado porque ella no puede sacar de su corazón a leonardo finalmente mauricio y roberta llegan a la conclusión que el heredero de parte de esa mina sería nicolás y que al sacar del camino a emilia y apoderarse de nicolás roberta va a poder conseguir la mina así que cómo intentará roberta acabar con emilia déjenme un comentario nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo